Hola amigos de Barra Libre, ya nos encontramos otra vez desde Indianapolis, 500, los 500 millas de Indianapolis, nos encontramos con un grupo internacional que viene desde El Salvador, Puerto Rico, hasta creo que viene una muchacha de Haití y hasta se avienta su francés, pero fíjense que estamos con una, son millas personas y saben cantar con, muy bien, muy bien, saben cantar, vamos a ver si se avientan algo de acapella. ¿Cómo ven este? ¿Se pueden aventar algo de acapella? ¿Qué? ¿Se pueden aventar algo? Primero vamos a ver cómo se llaman, vamos a ver cómo se llaman primero. ¿Cómo se llaman amigos? Amado. Bárbara. Yancy. Yoyancy de El Salvador. Yoyancy de El Salvador. ¿Listos? A ver, ¿se pueden aventar algo de acapella? Bueno, es improvisado, si es que, pues vamos a ver si, pues a ver si pueden aventar algo de acapella. Para la gente de Barra Libre. Para la gente de Barra Libre, exacto. Ellos van a estar presentes, nos comentan que van a estar presentes en el desfile puertorriqueño. Cuéntanos, ¿cómo fue la invitación que les dieron para el desfile puertorriqueño? Sí, allá vamos a estar ahí, pues somos parte de lo que es el movimiento puertorriqueño en el área de Indianápolis. Nos invitaron para esas áreas, pero tú sabes que el cargo del puertorriqueño es puertorriqueño. Y acá están llegando a los puertorriqueños. Lastimosamente por lo que pasó por el huracán, mucha gente está inmigrando de puertorriqueño, está llegando a estas áreas de Puerto Unida, Chicago, Indianápolis. So, pues, gracias a Dios, me hicieron la gran invitación de nos invitar a la gran parada de puertorriqueño, que es la primera vez que vamos para allá. Así que, ahí vamos a estar presentes. Pues ahí vamos a estar presentes, vamos a estar presentes y los va a seguir desde Indianápolis hasta Chicago, ya donde se encuentren. Y pues, cuando más, se digan cuando estén listos, cantavientan algo, algo, algo acapella, ¿listos? Puerto Rico y a Salvador, ¿no? Salvador también, cántenle, a ver, ¿listos? A ver, vamos a ver, ella, antes de que empecemos, ella, ella, ella se la cargara de cantar el himno en, ¿dónde cantas el himno? ¿Qué tal, eh? Así se las gasta Barra Libre y vamos a ver que se las gasten con esta canción que va así. Bueno. Preciosa te llaman las olas del mar que te bañan, preciosa por ser un encanto, por ser un bebé. Y tienes la noble hidalguía de la madre España, y el fiero cantillo del indio bravío, lo tienes también. No, no, aplausos, aplausos. A ver, aquí, aquí hay, aquí hay talento, aquí hay talento, Barra Libre lo está descubriendo y los va a llevar, y los va a seguir desde aquí hasta Chicago cuando lleguen al desfile puertorriqueño. Hasta luego, esto es para que esto así se las gasta, Barra Libre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.